¿Se acuerda el adolescente que acuchilló a su maestra en Coahuila? Hay nuevos avances. El juez Jesús Alfredo Herrera vinculó a proceso al estudiante de la escuela secundaria número 1, Rubén Humberto Moreira. Esto por la probable comisión de lesiones leves atenuadas bajo emoción violenta en perjuicio de su profesora de español. El juez también determinó un plazo de dos meses de investigación para que las defensas de los involucrados aporten pruebas a su conveniencia antes del fallo judicial.